Ya que estamos en el mes de julio, mes donde se celebra fiestas patrias en el Perú, el lugar donde me vio crecer, me regaló mi rico caldo de gallina que es mi favorito y lo como en todos lados donde sea que pueda comerlo. Y mi pollo a la brasa, pemano, acompañado de mi bebida favorita que podría estar apareciendo aquí, pero ponte la pila pues, aupíciame, ¿qué te pasa? ¡Peruano no mata peruano, pemano! Por eso voy a mostrarles y regalarles a todos ustedes, manos, dos trilogías peruanas que me acompañaron en mi adolescencia y parte de mi juventud. La primera me acompañó en mis años de adolescente justo a la par cuando descubrí Scari Movie. Y la segunda causó un antes y un después en el cine peruano. Antes era su no por audiovisual, pemano, su calata y como que ¡uh, qué rico! Y luego su rico chistes y comedia sin sentido, pemano. Pero hoy en el canal, la trilogía de Django. Y antes de empezar el video, voy a estar diciendo algunas jergas peruanas, pero ahí voy a estar poniendo su significado apareciendo así, mira. Excelente, bravo. Ese cubo, increíble, increíble. Aquí conoceremos la historia de Orlando Hernández, más conocido como el Django peruano. Él es un famoso asaltante de bancos y es un chucha de chuchas, así que lo acompañaremos en su recorrido entre la delincuencia y el amor. Porque también hay tiempo para el amor, para el... ¡Uy, uy, no, uy, uy! ¡Censura eso, censura! ¡Uy, sí! Como les dije anteriormente, su no por audiovisual era en ese entonces, pemano. Todo le metía su calata, su calato. Ya, yo ya estaba como que ya basta, ya por favor. Con mi papel higiénico al lado, ¿no? Como que... Es por eso que vamos a sumergirnos en la historia de Django, la otra cara. Al inicio de esta película, vamos a ver a Django y sus secuaces, el loco y el chato Fermín, atracando un banco de la forma más elegante y educada que he podido ver yo en los últimos tiempos. Señores cajeros, por favor, aléjense de sus ventanillas. Esto es un asalto. No queremos hacerles daño, solamente queremos su dinero. ¿Quién te conoce, casa de papel? ¿Cuántos Django's tenés? Todo iba muy bien y se están llevando el dinero. Pero justo en ese momento, llega la policía y necesitan improvisar. Cuando yo les diga, van a salir corriendo a pedir ayuda para su amigo. ¿Está claro? No, no. Yo estoy bien. Pero lo más cagonazo viene luego, cuando la policía le dispara al chato y lo termina matando. Por otro lado, Django y el loco intentan escapar por la ventana del baño, pero el loco se demora y la policía lo captura y dispara a Django a lo lejos. En eso, vemos al comandante llamado Mako, más conocido en mi Perú como el Quinto Teletubi. O también conocido como la Miguel Ignacia y la Raúla. ¡Me muero! Él es un amigo antiguo de la infancia de Django que lo termina reconociendo. Pero luego vamos a descubrir por qué es que dejaron de ser amigos. Pero eso será más adelante. Al rato, llevan al loco a la cárcel, pero antes de irse, le recuerda a Mako. La vaca ya se olvidó de cuando fue ternera, ¿no? Que hace mucho tiempo, en sus mejores momentos, también le entró al asunto como campana. ¿Y qué quiere decir campana? O sea que él avisa si llega la policía o alguien. Pero luego, se hizo el digno y no recibió su parte del pago y se hizo policía también. Al rato, Django vuelve a su casa con harto billete. Y aquí descubrimos que tiene una esposa llamada Tania. Que si eres peruano, seguro ya la reconociste como la Reina Pachas o también conocida como la... ¡Pasora! Y sus dos hijos llamados José y Salvador. A ellos no lo conozco. A ellos no sé quién chasera. Al día siguiente, todo iba muy tranquilo. Pero llegan de visita un par de vecinas con sus esposos. Y cuando parecía que iba a ser una noche de lo más amena, aparece Melissa, la novia del chato Fermín. Llorando y reclamando la parte de su dinero porque su hijo está muy enfermo. Django se da cuenta que seguro la está siguiendo la policía. Así que va con ella, con Tania y sus hijos a otro lugar más seguro. Ya cuando llega la policía, ellos ya estaban en otra ya y llegan y los invitados ya perdieron. Los invitados estaban como que, pa' eso me invita, cuchazo. A que yo estaba en mi casa tranquilo, cuchazo. Al rato, Django deja a su esposa e hijos en un lugar seguro y se van con Melissa para poder darle su dinero y dejarla en su casa. Y en el camino, deciden cambiar de auto, pero miren este estilo peruano. Ya en el microbus, parece que a Melissa se le cayó el arete o algo porque baja y sube cerca al pantalón de Django. No sé qué está... Ah, ok. Le está chupando la pi... Luego, vemos como esta recogida de arete termina en algo mucho más candente. Puta, qué rico, eh. Y luego, Django vuelve a buscar a Tania y a sus hijos y compran una casa. Y además, busca la forma de hacerle llegar el dinero a loco hasta la cárcel. Mano, qué buen amigo, ah. O sea, tú puedes ser delincuente, puedes estar así metido en esa cosa, pero la amistad es lo primero. Mi ídolo, mano, porque se c... La Monsefana, pe, mano. Ese es mi ídolo, pe... Mientras tanto, Mako está moviendo una gran cantidad de gente para poder atraparlo sí o sí. Mientras que, por otro lado, Django compra muebles de segunda para moblar la casa e intenta hacer el delicioso con Tania. Pero ella le dice, no, no, me duele la cabeza y además estoy enojada, no, 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 no quiero. Ah, pero Django, como todo arrecho peruano promedio, dícese de la persona que quiere tener actos coitales, o sea, sexuales. Se va a las cucardas y le mete su... Ah, no, 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 no. Él es más vivo, pe, mano. Así que Django va y busca a Melisa para dar rienda suelta a la famosa. Y me paro, me siento, me meto una pajita. Porque viene la icónica, inmemorable, histórica, épica, increíble y asombrosa escena de la azotea. Oye, ¿cubo, has visto Django? No sé. ¿Tienes ganas de cagar? Y esta frase cuando ella le dice... Oye, aguanta, aguanta tu tía. No creo que quiera. O esta otra de aquí, icónica, eh. Si quieres cagar, dime que viniste a cagar. Dícese del acto en específico en donde un hombre y una mujer, pues, tienen lo que viene siendo estos actos bastante cariñosos y terminan, pues, haciendo cosas deliciosas. Ya que como el loco estaba en la cana y Fermín está muerto, Melisa se llega a convertir en su nueva compañera en la delincuencia. Y justamente por su método de amenaza... ¡Señoras y señores, esto es un asalto! ¡Y esta es la receta perfecta para que todos nos habitamos en caucau! ¡Esta perra está loca! Melisa es apodada como... ¡La chica dinamita! O también conocida en un futuro por todo el público peruano como... ¡La moncefuana! ¡Soy bien, güey! Pero para eso todavía falta. Luego de un tiempo, los dos se convierten cada vez más ricos, con más dinero. Y también más calientes. ¡Mira! ¡Takeman nos recontra, recho! Esto no nos repeta hoy. ¡Oh, Fermín está muerto, mana! ¡Oh, Fermín! Mientras tanto, el comandante Mako toma el tema de Jango muy personal. Ya que aquí descubrimos qué es lo que pasó con ellos. Ellos antes eran muy amigos. Y el cagonazo de Jango lo atrasó con su novia, mano. ¡Juan Jango se llamaba! Yo estoy seguro que se llama Juan Jango. ¡Eso Juan es concha! Ser un Juan quiere decir ser un buitre. Una persona que se mete con tu ex o con la persona con la que está saliendo. Y un saludo para ti, Juan. Ojalá te mueras. Y manos, la novia que atrasó es nada más y nada menos que Tatiana, mano. Yo te saco la p*** de la madre, ¿ví? ¡Ch*** de la p*** de la madre! ¡Hijo de p*** de la madre! Y es por eso que el pobre Mako quiere venganza y no parará hasta mandarlo a Canadá. A la prisión, vaya, ¿no? Solo que aquí en Perú decimos Canadá. Por otra parte, Tania siente que Jango ya no la desea como antes. Así que Tania se pone de lo más coqueta y candente y le mete en el sin respeto. ¿Quieres que te lo diga en cuatro siglas? ¡Chi-ti-ti-go! Mientras que hablan de sus hijos. Algo casuala. Y Tania le pide que comparta más con ellos. Sobre todo con José, que ya tiene siete años y necesita a su padre. Ah, y por eso mismo queda para encontrarse en un parque para ir a comer al día siguiente. Al llegar el día, Tania y José están esperando en el parque muy tranquilo, casualmente. Así un día casual en Perú cuando de pronto no. Pero menos mal, el comandante Mako estaba cerca y los auxilia. Jango, como todo un padre promedio peruano, como mi viejo, se había olvidado de la cita con su hijo, mano. Él se olvidó de mí, pero el tío se olvidó de su cita. Son cosas que pasan detalles. Y así llega corriendo a su casa. Pero Tania está bastante molesta y para empeorar toda la situación, el comandante Mako llega con todo su corillo policial hasta la casa de Jango y lo terminan atrapando. Ah, pero sin perder tiempo también, ah. Porque ahí estaba ahí Mako lanzando maíz a Tania porque quería meterle terror. Si necesitas algo, búscame. Un rato después, Jango y Mako tienen un enfrentamiento de palabras bastante polémico. Y Jango se pasa de cagón, mano. A eso te hiciste tombo, huevón. Para que no te vuelvan a quitar a tu hembrita. Yo te saco la p... Mano, Jango es tan cagón que ya parece alguien que no está suscrito al canal. No me sigue en Instagram, ni en Twitter, ni tampoco en el YouTube morado. Eso son una cagada, seguro se llaman Juanes. Al rato, Jango llega a la cárcel y se encuentra con su amigo el loco. Y junto a otro muchacho, planean su escape. En eso, Tania va a visitarlo y le dice que ya le llegó al recontrapincho a la situación y que se va a vivir a Venezuela con sus hijos. Hoy es el día opuesto. Jango le dice que le entiende y que no se preocupe, que otra persona lo ayudará. Y como Tania es una peruana promedio, ella le dice... Déjame... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué, huevón? ¡Ah, ya! No, ¿qué piensa tú? Que le pegue para que piensen que ya no tiene nada con ella. ¡Ah, ya! Y la chica dinamita puede entrar con el pase de pareja a ayudarlo. A los pocos días, llega la chica dinamita y se pone recontra así coqueta sensual con el guardia para que no le revise el combustible que estaba pasando, ya que tenía dos pistolas adentro. El loco, Jango y este men comienzan a escapar. Van golpeando policías, asustando tías y dando el todo por el todo. Pero agárrate de algo, mano, porque justo en el momento que van a escapar, el policía amigo de ellos, recibe un disparo del otro policía de turno y él le termina disparando al loco y el secuaz al otro policía. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! En eso sale Jango y no quiere huir sin él, pero el loco se sacrifica por él para que pueda huir. Un minuto de silencio. Y así Jango con la chica dinamita al volante se dan a la fuga. Y como para no perder la costumbre, la chica dinamita insiste en que asalten otro banco. Y aunque Jango planea dejarla fuera de todo, Mako y la policía llegan y entran al banco. Y la cosa se pone muy tensa porque el asistente de Mako le dispara a una de las trabajadoras pensando que era cómplice de Jango. ¡No, no, señor, yo no! Y por eso, la chica dinamita se baja del carro para hacer lo suyo y aunque ambos logran escapar, justo en la huida le cae un balazo a la chica dinamita, mano. Y mientras Jango intenta ayudarla, lo terminan capturando y lo llevan a la cárcel. Ah, pero como se había pasado de recontravivo, quieren trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad que queda en el fin del mundo. O sea, por mi casa, pues no, por acá, por mi cerro, acá a la vuelta, dos cerros a la derecha, ahí está la cárcel, claro que sí. Pero él le pide un encendedor a Mako para poder quemarse vivo y no ser trasladado. ¡En fin! Y manos, ¿qué les puedo decir? Esta película me introdujo al mundo del no por audiovisual peruano promedio. Porque la verdad, todas y absolutamente todas las películas que salían en esa época tenía su calata, su calato, su chiche al aire y cosas muy morbosas que la verdad parecía no por peruano, la verdad, antes, antes, ¿no? Antes. Y tú te vas a preguntar, Ferdan, ¿tú qué hacía viendo ese tipo de películas y ni 18 años tenías? Mano, la tele estaba ahí y yo la prendí y ya. Mano, por favor, no me juzgue. Estamos en un lugar seguro, yo no te juzgo a ti. Ah, cierto, manos, esta película está basada en hechos reales, así es. Pero no sé si hubo tanta calata en hechos reales, ¿no? No sé si eso era real. Si no eres mayor de 18 años, no la veas, mano. No la veas. Ferdan, ¿pero tú la viste? Calla, huevón. Por algo yo lo resumo. Yo sé que tú no tienes 18, entonces yo lo resumo para poder, pues, inculcarte esta base histórica peruana en tu mente, claro que sí. Sin ver la calata, hermano, sin ver su calata, claro que sí. Y si eres mayor de edad, adelante, mano, míralo. Porque aunque no es turbio, podrías quedar más turbado que nunca. Como siempre, yo soy Ferdan y nos vemos mañana para seguir la trilogía de nuestro Django peruano. Besitos en el anuncio.